qué tal amigos ahora estamos aquí en el vivero y artesanía los honguitos vamos a ver la gran variedad de macetas que nos pueden ofrecer no también no 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 ¡Gracias! 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 La maceta diría yo, variedad de macetas y con la forma que quieras, de puerquito, de bolsita, de botita, las clásicas macetas, maceta en forma de casita, en forma de honguito, en forma de puerquito, de ovejita. Podemos encontrar tanto la maceta en forma de patito como la alcancía en forma de patito también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!